¿Qué es la finanzas públicas en el ámbito subnacional? En el segundo módulo, las finanzas públicas en el ámbito subnacional, vamos a analizar considerando el ciclo presupuestario y vamos a incidir fundamentalmente en lo que es la ejecución, tanto de ingresos y gastos, analizando justamente las diferentes partidas, tanto en lo que son gastos corrientes como los gastos en activos no financieros. La idea es evaluar los resultados. Es importante tomar en cuenta que la efectividad, eficiencia y economía del gasto público deben ser evaluados para poder de esa manera verificar el cumplimiento de objetivos y metas presupuestales, teniendo en cuenta que la prioridad es justamente reducir la brecha que se produce en estos gobiernos subnacionales. De tal manera que este es el principal enfoque. Por ello es importante ya haber revisado todo lo que es el sistema de administración financiera como ejecución, que nos permita justamente verificar la ejecución del ingreso y gasto público. Con ello nosotros tendremos ya una visión mucho más completa de lo que es la eficiencia, economía y eficacia de los gobiernos subnacionales.